Bien, pues nada, buenas tardes a todas y todos. Estamos en esta tarde ya de finalización de abril, comenzando ya mayo, el inicio del mes de mayo, con una actividad yo creo que muy importante para nosotros y nosotras, y es cómo se van consolidando los esfuerzos colectivos y en el ámbito de la educación inclusiva. Siempre comentamos que hablar de educación inclusiva a veces genera debate, controversia, si es posible, no es posible, y hablar pues ya tiene su complejidad, pero hacer educación inclusiva es el verdadero reto. Construir la realidad desde la práctica, desde el aula, desde la familia, desde el patio de colegio, desde el entorno del cole, donde pasan también muchas cosas, y donde ahí es la prueba del algodón que decía el anuncio, donde si realmente constatamos, si estamos como sociedad, como escuela, preparados para comprender, aceptar, abrazar y enriquecer desde la diversidad. Y yo creo que hoy, para plena inclusión, es un día muy importante, muy importante porque aquellos esfuerzos, esa visión de avanzar, pues podemos decir que se ha concretado en realidad. En historias y en muchas personas que están descubriendo cómo ofrecer una educación para todos los niños, todas las niñas, para todas las familias y para todas las escuelas. Entonces, del hacer, ¿no? Vamos a hablar hoy. Es decir, pues, como digo, es necesario porque hay que tener ideas, hay que tener modelos, hay que tener metodología, pero presentamos dos cuadernos de buenas prácticas que han sido trabajados por 24 colegios hermanados en esos pilotajes a través de realidades, bueno, pues, que hemos o establecimos o pensábamos en plena inclusión, que el camino no se podía hacer solo. Y la idea del tándem, del acompañamiento, ¿no? De ese compañerismo en el camino, donde, bueno, pues, descansar en el hombro del otro, de la otra, de ver que un centro de educación especial no tiene que ser tan diferente a un centro de los que llamamos ordinarios y que son caminos que están llamados a unirse en ese horizonte, ¿no? Que es la educación inclusiva, ¿no? Y en ese sentido, hoy, pues, vamos a disfrutar, uno, de que existen unos cuadernos de buenas prácticas vinculados a las metodologías de currículum multinivel, que esos cuadernos de buenas prácticas no son una teoría, sino que es la publicación de una realidad encarnada en el trabajo de muchas personas y también vamos a disfrutar de esas experiencias en primera persona, ¿no? Vamos a disfrutar de una conversación con Asunción González, ¿verdad? Que es experta en esta metodología, vamos a descubrir las experiencias, el camino que han desarrollado, pues, Elena desde un cole en Aragón, en Zaragoza, o Gustavo y Débora en Campo de Criptana, allí culminado por los molinos, ¿no? Que yo creo que también pueden ser una bonita metáfora de que las ideas y el espíritu aventurero puede más que todas las dificultades que nos ponga la realidad y también, pues, Mari Carmen desde Granada, ¿no? Desde otra realidad, nazarí y maravillosa en su capacidad de generar, ¿no? Desde visiones de distintas culturas, como es Granada, bueno, pues, también nos va a contar cómo se vive, cómo se siente, cómo se avanza en educación inclusiva y eso lo hacemos de la mano de las federaciones de plena inclusión y tenemos la suerte, pues, de disfrutar también esta tarde de Erika, la responsable de educación inclusiva de la Federación de Castilla y León, que está tremendamente implicada, como Inés desde Plena Inclusión Madrid, que también me consta que están haciendo un trabajo excelente en este ámbito. Por tanto, hoy hablamos de realidades, de avances, que tienen que ser, pues, esa semilla o ese fruto que ya está ahí y que tiene que motivar a otras personas, a otros colegios, a otros tándem para seguir avanzando en este reto que es, al final, invertir en el futuro de nuestra sociedad, que nuestra sociedad nace en las casas, los cuartos de estar, los pasillos, los cuartos de baño, la escalera del barrio, pero también en la escuela, en el patio, en el comedor, en la entrada, en todos esos lugares donde al final nos hacemos personas con otros y otras y el mayor futuro que tenemos es nuestra capacidad de comprendernos, de entendernos y de ayudarnos y de eso a la educación. Y para eso, bueno, pues, le cedo la palabra a mi compañera Amalia San Román, que es la responsable en la Confederación del Proyecto de Educación Inclusiva, y para terminar mi intervención, yo no tendría una palabra más bonita, más completa, que no se puede, además, adornar, que es gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Enrique, por darle a todo el mundo que está hoy con nosotras la bienvenida y te tomo la palabra porque es verdad que hoy es un día muy especial. Aquí hay congregada mucha gente que habrá venido a descubrir qué es esto del currículum multinivel, seguro que hay mucha gente que ya lo conoce, seguro que hay mucha gente que ha participado con nosotros este año y con Asunción en el desarrollo del pilotaje, y sea cual sea la razón que os ha traído hasta aquí, os animamos a que leáis los cuadernos de buenas prácticas en currículum multinivel, ahora los iremos poniendo en el chat durante todo el seminario para que los podáis descargar, y este es un poco el motivo de celebración, que, como decía Enrique, el pensar y el hacer se pongan de acuerdo, y la idea que teníamos a la hora de desarrollar este pilotaje era un poco esa, decir, hay gente que sabe mucho sobre una metodología de aplicación en el aula, como es Asun y su tipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, hay gente que está deseando tener en su mano metodologías que puedan aplicar en sus aulas para poder apoyar a la diversidad en general, y ponerlas a trabajar de la mano nos ha parecido muy enriquecedor. Bueno, ciertamente el COVID ha hecho que el proceso haya sido complicado, os agradecemos muchísimo a todos los colegios que habéis seguido desarrollando este pilotaje a pesar de la dificultad, muchísimas gracias, incluidos los que estáis aquí hoy que vais a contar la experiencia, y muchas gracias también a Asunción por la paciencia en el tener que ir adaptando un poco la idea inicial que teníamos a las circunstancias y cómo han llegado. Entonces, bueno, pues como decía Enrique, solo quería contaros que nuestra idea en plena inclusión y en el movimiento asociativo es impulsar y acompañar a escuelas en sus procesos de transformación, sabemos que la transformación de las escuelas y el viajar hacia la inclusión, bueno, pues sabemos que la inclusión no es una meta, sino que va a ser un proceso, y en ese acompañamiento y en ese impulso, pues estamos abiertos a encontrar metodologías de aplicación en aulas diversas que ayuden a los docentes y a las familias a trabajar ese aprendizaje y esa atención a la diversidad, y en este caso en el que nos afecta al alumnado con necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, hay una preocupación que a nosotros nos acompaña, y es que este tipo de metodologías vengan de la mano, de la evidencia. Sabéis, si nos seguís como movimiento asociativo, es un tema que siempre nos preocupa, ¿no?, acompañar todo lo que hacemos de poder demostrar de manera empírica que esto tiene impacto en la vida de la gente, y en este caso queríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Y, bueno, no sé si Asun lo contara después, pero si no yo me adelanto cuando descubrimos, vamos, cuando empezamos a escuchar hablar del currículum multinivel, gracias a Javier Tamarit y nos pusimos en contacto con Asun, nos pareció muy ilusionante poder trabajar esta metodología en aulas en las que había mucha diversidad. Asun le ilusionó muchísimo también porque ella veía que por delante tenía muchísimo aprendizaje, que a nosotros nos parecía una oportunidad enorme que poder ir de la mano de la universidad y poder estudiar realmente el impacto que esto podía tener en la aplicación real, ¿no?, en las aulas. Entonces, igual un agradecimiento como siempre a nuestra compañera de viaje en la investigación y en lo empírico, como en este caso es la Universidad Autónoma de Madrid, y a todos los coles que os prestáis a prestar vuestros, o sea, que nos cedéis datos, información y permitís que se pueda avanzar un poco en el conocimiento de lo que hacemos, ¿no? Sabéis que este año terminamos este pilotaje, ahora en junio, y esperamos poder recoger muchísimos datos y poder elaborar un informe que nos dé, que nos dé, pues esto, una foto de lo que ha ocurrido y de cómo se ha aplicado y qué beneficios se está teniendo y qué dificultades se encuentran, y bueno, esto os lo contará ahora Asun. Y nada, sin más, os dejamos con la presentación del cuaderno de buenas prácticas y con Asunción, muchísimas gracias. Y podéis poner todas las preguntas que tengáis en el chat, las iremos recogiendo y al final intentaremos, si tenemos tiempo, que esperamos que sí, hacer un debate fructífero. Bueno, tenemos un ratito para charlar esto del currículum y quizá la primera pregunta que nos tenemos que hacer es a qué se debe la creación de una red específica de currículum multinivel. Bien, voy a volver a saludar otra vez. Buenas tardes, buenas tardes y antes de responder voy a coger esta palabra que decía Enrique, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Enrique, muchísimas gracias a Amalia, muchísimas gracias a ti Erika por introducir este acto y también por todo lo que habéis creído desde un inicio en el currículum multinivel por habernos ayudado realmente, como tú decías, que nos habíais, que era para impulsar, pues nos habéis impulsado muchísimo a toda la red de currículum multinivel que realmente hemos creído en que esta práctica educativa era una práctica con la que realmente se podía facilitar el llegar a una educación inclusiva. Entonces, pues muchísimas gracias también a todos los colegios que han participado en este proyecto, la verdad que ha sido una pasada, ya lo iremos comentando a lo largo de la entrevista, pero muchísimas gracias ya desde el principio y también muchísimas gracias a todas las personas que están aquí por vuestro interés, primero por estar y luego también por el interés en esta práctica educativa que en realidad es un interés por la educación inclusiva. Y me habías preguntado, ya se me ha olvidado, perdón, Erika. No te preocupes, Asun, que para eso estamos. Nada, decía que quizá lo primero que nos tenemos que preguntar o tenemos que explicar es que hay una red específica de currículum multinivel y si nos puedes explicar un poco a qué se debe esa creación de esa red específica. Sí, la red de currículum multinivel se inició para responder a una inquietud, que era la inquietud de estar viendo cómo en muchos colegios había alumnos y alumnas, un poco todo el alumnado que estaba siendo atendido por el profesorado especialista en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, que estaban una hora o dos, tres o cuatro horas siendo atendidos fuera de las aulas y luego cuando llegaban a sus propias clases empezaban a hacer ejercicios o actividades que eran muy diferentes a las que hacía el resto de la clase. Entonces pensábamos que era muy injusto que este alumnado estuviera recibiendo un número más reducido de horas de enseñanza reales y además se colocaba en una posición en la que realmente es muy difícil formar una imagen de uno mismo que sea realmente positiva y estaban en una situación en la que es completamente difícil también establecer una relación con los demás. Entonces era intentar poder salir de esta situación, lo que realmente nos motivó a formar la red. Entonces esa red pretendía de alguna forma promover esa educación inclusiva a lo largo de los diferentes cursos, ¿no? Pero ¿por qué aplicar el currículum multinivel? Bien, nosotros viendo un poco, siguiendo un poco los consejos de Ainsco, que hablaba de diferentes palancas que podían promover el cambio hacia una educación inclusiva. Una de estas palancas era la experiencia de otros. Entonces nosotros conocíamos, gracias a Colicot, la experiencia que habían tenido todos los colegios de New Brunswick en Canadá que iniciaron un proceso de transformación que les conduciría finalmente a impartir una educación inclusiva. Entonces, de alguna forma nosotros nos acogimos a esta experiencia porque además, como nos contaba Colicot, este currículum multinivel realmente lo habían creado Surf y Talbot, que son dos profesoras universitarias de Estados Unidos que han tenido una influencia enorme en el diseño de políticas a favor de las personas con funcionamiento atípico y de sus familias. Han hecho todo lo posible para mejorar su calidad de vida. Entonces, estas profesoras tenían en común el tener un niño con un funcionamiento intelectual limitado y el creer firmemente en la inclusión educativa, en la educación inclusiva. Entonces, ello hizo que se estuvieran a pie de aula viendo la realidad con una cabeza súper inteligente y con una cabeza muy bien puesta, viendo cómo ir diseñando estrategias para que realmente sus hijos estuvieran integrados en el aula. Entonces, recopilaron todas estas estrategias y toda esta experiencia. En eso se basó Colicot y en eso realmente también es lo que intenta utilizar la red de currículum multinivel. Y hoy, pues decíamos que estamos de enhorabuena, hoy estamos aquí celebrando esa publicación de los cuadernos de buenas prácticas, ¿no? Y con muchos coles detrás, aunque hoy tenemos representación de unos poquitos, pero en realidad son muchos. Y tenemos dos cuadernos. El primero, quizás, bueno, no sé qué nos puedes contar o si nos puedes dar una pista de los contenidos del primer cuaderno de buenas prácticas. Pues el primer cuaderno se centra totalmente en el currículum multinivel, que también lo seleccionamos. Una de las cosas que también nos gustaba de esta práctica educativa es su carácter preventivo. O sea, no se limitaba en decir, vamos a ver, nosotros tenemos que observar la realidad para identificar las barreras y tratar de derribar las barreras que dificultan el aprendizaje, el desarrollo y la participación en la clase, sino que tenemos que hacer todo lo posible para prevenir su aparición. Entonces, en este primer cuaderno explicamos cómo. Explicamos qué es el currículum multinivel y realmente cómo consigue, cómo podemos hacer, cómo podemos utilizar esta herramienta para establecer los distintos elementos de una unidad didáctica para realmente hacerla multinivel. Y si os parece bien, para que sea más visual y más fácil de verlo, vamos a poner un vídeo que ha confeccionado Alberto Cerdeño sobre el currículum multinivel, a ver si tengo el ojo de hacerlo. Me da pena no haber puesto el otro que daba con una visión más general para la... Ah, no me deja. El anfitrión no tengo... Espera, espera, que te habilito. Es este. Allá va. Ana es profesora de una clase de cuarto de primaria. Está preparando una lección sobre Roma. Sus estudiantes tienen capacidades, conocimientos y ritmos de aprendizaje muy diferentes. Pedro se expresa con oraciones simples e incompletas. Está empezando a adquirir los conceptos temporales básicos y a contar hasta cinco. Chang necesita pictogramas para comprender lo que le dicen, pero sabe situar en el tiempo algunas eras de la civilización china y contar hasta mil. María escribe unas historias preciosas y conoce ya los números de seis cifras. Para atender de una manera personalizada a cada uno, Ana usa el currículo multinivel, una forma de enseñar con la que ajusta los objetivos generales de la unidad al nivel de competencias y conocimientos de su alumnado. Así, por ejemplo, unos tendrán que describir las acciones que hicieron algunos personajes romanos con ayuda de imágenes, otros narrar su vida con el apoyo de una plantilla y otros contarla estructurando bien el discurso. En su lección sobre Roma, Ana plantea tareas auténticas y prepara actividades teniendo en cuenta las fortalezas de cada uno. En esta ocasión, la clase deberá ayudar al alcalde a identificar de qué época son unas monedas romanas que encontró junto al río y a descifrar los signos que muestran. De esta forma, podrán incorporarlas al Museo del Pueblo y presentar información sobre la antigua Roma de una forma que todo el mundo pueda comprender. En la actividad introductoria, tras plantear la tarea, los alumnos planifican qué hacer. Podrían hacer una entrevista, carreteras romanas, un trivial, y se ponen manos a la obra. Ponen una línea del tiempo, con las distintas épocas de Roma en la pared de la clase y hacen los letreros de las estaciones de aprendizaje, objetos curiosos y personajes célebres, las tablillas numéricas, el trivial y obras y monumentos. Cada grupo de estudiantes decide en qué personaje centrarse, qué monumento hacer y las dos estaciones a las que irán cada día. A la mañana siguiente, en la asamblea, Antonio muestra a sus compañeros una postal del Coliseo de Roma. Les explica qué es y la sitúa en la línea del tiempo. Después, los alumnos explican qué harán y se distribuyen por las estaciones. En la estación, tablillas numéricas, unos escriben 133 en números romanos y plantean un par de retos para que otros los resuelvan. En la estación Personajes Célebres, tres alumnos ven un vídeo sobre Octavio Augusto y dos alumnas escriben la biografía de Marco Antonio. Luego, el alumnado cambia de estación siguiendo su propia agenda. Con el currículo multinivel, cada estudiante se autoevalúa recogiendo las evidencias que muestren mejor lo que ha aprendido. En este caso, lo harán explicando a sus familias y amigos las piezas, obras y personajes más relevantes de la antigua Roma en el Museo del Pueblo. El currículo multinivel es una forma de enseñar que asegura que el alumnado de un aula heterogénea aprenda en un clima que genere bienestar personal y social. Es la herramienta que permite impartir una educación inclusiva. Guau, qué maravilla, ¿no? Suena emocionante. Yo creo que todos los que nos hemos puesto alguna vez delante de un aula nos entran ganas de aprender qué es eso, el currículo multinivel y a ponerlo en práctica, ¿no? Pero decía Amalia que nosotros en plena tenemos ahí unas inquietudes en mostrar siempre la evidencia de los hechos, ¿no? Y saber si realmente las herramientas que utilizamos son válidas o no. Entonces, Asun, te queríamos preguntar si se han hecho estudios que demuestren que realmente esta práctica educativa sí que conduce a esa educación inclusiva tan deseada. la verdad que vuestro planteamiento es fantástico. Yo creo que sí que deberíamos tener todos los profesionales de la educación, ¿no? Bien, con relación a la educación inclusiva, poco a poco empieza a ir aumentando el número de investigaciones que van demostrando que efectivamente con la educación inclusiva podemos conseguir mejorar el rendimiento académico, el desarrollo comunicativo y el desarrollo social del alumnado que tiene más dificultades, ¿no? Y también del resto de la clase, ¿no? Entonces, esas investigaciones se han realizado en el marco del currículum diferenciado, por ejemplo, y de otras prácticas educativas afines. El currículum multinivel es como una clase del currículum diferenciado, ¿no? El currículum multinivel es una clase, digamos, según decía Jean Greco del currículum diferenciado, ¿no? Pero es cierto que realmente nosotros tenemos también, o sea, es cierto que aún así todavía en el tema de la educación inclusiva tenemos muchísimo que avanzar porque también hay investigaciones que no han conseguido resultados tan alentadores, ¿no? Entonces, la educación inclusiva es un reto que tienen planteados todos los sistemas educativos que realmente aspiran a impartir una educación inclusiva, ¿no? Entonces, nosotros realmente también tenemos que afrontar este reto, ¿no? O sea, nosotros y digo pues plena inclusión, digo la universidad autónoma y digo todos los colegios y todos los equipos docentes que han participado en este proyecto hemos asumido el compromiso de intentar comprobar realmente si efectivamente el currículum multinivel conduce o no a impartir una educación inclusiva, ¿no? Entonces, de alguna manera responder a este reto requería, pensábamos, al principio pues elaborar un proyecto de innovación que actuara un poco como modelo a un colegio que quisiera iniciar este proceso de transformación que le condujera a impartir una educación inclusiva. Entonces, para ello pues diseñamos este modelo, diseñamos todos los materiales que podrían necesitar para hacerlo y un sistema de evaluación con el fin de evaluar si efectivamente se estaban siguiendo las directrices propias del currículum multinivel y si realmente se estaba consiguiendo alcanzar, impartir esa educación inclusiva a la que aspirábamos, ¿no? Y esto, tanto el proyecto de innovación como el instrumento de evaluación es lo que figura en el segundo cuaderno de buenas prácticas que ha sido elaborado gracias a la colaboración de Laura Escribano que yo la verdad he sentido muchísimo que no haya podido venir porque la verdad que nos ha aportado muchísimas ideas para ver cómo desempeñar este proyecto que tengo que decir además que realmente en ningún momento nos planteamos obligar a las familias a optar por la inclusión. Nosotros éramos partidarias de dar a elegir a las familias y en lo posible a los estudiantes, al alumnado que en la medida de sus posibilidades la opción educativa que quisieran, ¿no? Y de hecho pensábamos también la posibilidad de que reunir a un equipo que se apoyara para tomar esa decisión a lo largo de todo el tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, todo lo que figura finalmente en el segundo cuaderno que nos parecía que era importante ponerlo para todos los centros que quisieran realmente aplicar el currículum multinivel y probar también hacer su proyecto de investigación para ver si realmente el impacto que tiene sobre el alumnado y si realmente termina de alcanzar el reto de la educación inclusiva, ¿no? Explicábamos antes que en este año, año y medio con todo esto de la pandemia ha sido un poquito más de tiempo y se ha complicado un poco las cosas pero decíamos que han participado tanto coles ordinarios como centros específicos en este proceso y en alianza, ¿no? En tandem, que decimos. No sé si anteriormente había experiencia de la aplicación del currículum multinivel en centros específicos. La verdad es que hasta el inicio de este proyecto yo la única experiencia que conocía de haber impartido el currículum multinivel tal y como propone la red de currículum multinivel la había desarrollado una profesora que se llamaba Beatriz Pérez Navas que había aplicado una unidad didáctica multinivel en un aula muy, muy, muy heterogénea de educación básica obligatoria. Era una aula muy heterogénea, tenía estudiantes que apenas se podían expresar con una palabra o dos utilizando pictóramas y otros que se podían expresar muy bien y utilizar la lectoescritura con sus dificultades también, ¿no? Y bueno, es la experiencia que yo conocía. La verdad es que esa profesora Beatriz Pérez Navas terminó contenta con la experiencia y con el colegio también, porque me parece que terminó trabajando allí, ¿no? Con lo que yo creo que para el colegio también resultó valorado positivamente la experiencia, ¿no? Quizá la pregunta que nos podemos hacer ahora es cómo podemos aprovechar todo este trabajo que han realizado todos estos centros de los que estamos hablando, adaptando las unidades didácticas y si puede estar disponible ese trabajo para otros coles. Sí, pues la verdad que te agradezco que hagas esta pregunta porque en el fondo la red de currículum multinivel tenía un poco este objetivo, ¿no? Actuar como un banco de recursos al que pudiera acudir el profesorado que quisiera implantar el currículum multinivel con el fin de encontrar unidades didácticas multinivel que pudiera utilizar de una forma parcial o total. Entonces, yo pensaba pedir permiso pues a todas las personas que han intervenido en el proyecto o que han elaborado su unidad didáctica multinivel permiso para poder publicar sus unidades en esta página y que pudieran estar al alcance de cualquiera que las pudieran necesitar, ¿no? Decíamos antes que también este momento de pandemia y de crisis nos hacía suponer que la situación había alterado de alguna forma los planes establecidos, ¿no? Quizá les podemos explicar a los oyentes cómo hemos podido adaptar la marcha del proyecto y hacerlo más accesible a esa situación tan diferente que estábamos viviendo, ¿no? Con los alumnos en casa con los profes en casa también decíamos que esta forma de trabajar a través de las cámaras se está haciendo ya muy habitual, ¿no? Ya entramos en cada una de las casas No sé si puedes explicar un poquito Asu cómo ha sido ese proceso Pues sí la verdad que la pandemia dificultó enormemente el desarrollo del proyecto y el inicio del proyecto de hecho lo retrasó durante unos cuantos meses Luego la verdad que tuvimos la suerte de contar por una parte con todo el personal de plena inclusión que la verdad es que siempre están como facilitando animando siempre están ahí reconduciendo recanalizando y yo una vez más os doy las gracias porque la verdad es que es como un refuerzo increíble es como un soporte es que es como el andamiaje siempre posibilita que todo salga realmente mucho mejor de lo que hubiera podido salir y muchas gracias por todo ello una vez más y luego también teníamos la suerte de contar con todos los equipos docentes con todo el compromiso de un montón de profesores un montón de profesoras que realmente estaban decididos firmemente a intentar mejorar a la hora de impartir una educación inclusiva a mí la verdad voy a contar una cosa que realmente porque es que realmente me impactó un montón porque es que realmente el tema este de la pandemia bueno todos lo hemos sufrido o sea ha sido terrible y en esas circunstancias tan difíciles cuando todavía además se agravaron todavía más por Filomena y por terremotos y por todo y yo para variar viviendo a los colegios no sé qué historias y tal entonces realmente es como comentaba un cargo de conciencia bestial y yo voy a comentar una de las cosas que me comentó una de las profesoras que a mí o sea la respuesta que me dio cuando yo le estaba comentando un poco esta situación me daba como hasta apuro pedir todo esto me impactó muchísimo su respuesta me dijo Asun la vida continúa Asun la vida continúa entonces a mí es que se me quedó grabada la respuesta Asun la vida continúa entonces es como diciendo y mientras que continúe aquí estamos nosotros asumiendo el compromiso y cumpliendo con el compromiso con el que habíamos pactado en un principio es como que siempre que sigamos adelante vamos a continuar avanzando entonces yo creo que realmente a mí me resultó súper impactante esta respuesta porque creo que con esta respuesta nos daba a todos una lección es como el poderío ese de a pesar de todo a pesar de que están cayendo carros y carretas a pesar de todo aquí estamos o sea como ni un asomo de duda con lo que yo creo que gracias a eso ha habido algunos colegios que a pesar de todo lo que ha caído pues sí que realmente han conseguido continuar adelante como nos van a continuar como nos van a comentar a continuación yo quiero comentar que los colegios que se van a presentar después son colegios que hemos elegido un poco siguiendo dos criterios el primer criterio fue que tuvieran la unidad didáctica desarrollada cuando llegaba la fecha tope en la que ya teníamos que tener todos los preparativos digamos para esta reunión y el segundo criterio fue que hubiera un representante de cada uno de los tipos de centros que han participado en el proyecto de alguna manera era pues quien lo haya desarrollado antes pues con ellos contamos porque realmente la calidad de las unidades y todo era ha sido súper buena pero bueno también quiero decir que claro el hecho de tener la pandemia ha imposibilitado que se pudiera o sea nos obligaba a los colegios a establecer una distancia interpersonal ¿no? y esto impedía realizar actividades en grupo entonces esto ha obligado muchas veces pues a que el currículum multinivel adquiriese unas características muy peculiares como después vamos a ver ¿no? pero bueno y muchas veces pues eso pues hemos tenido que ir pues utilizando las nuevas tecnologías reuniones online haciendo bueno posibilizando la participación y la interacción de formas diferentes ¿no? como veremos posteriormente bueno seguro que esas ganas han quedado en los coles y no me cabe ninguna duda en que los encuentros presenciales van a llegar ¿no? no sabemos cuándo todavía pero seguro que llegan y si nos invitan estaremos encantados de acompañarles en ese encuentro presencial tan deseado ¿no? no sé si es un poco pronto pero quizás nos puedes hacer alguna valoración algún avance de cómo va el proyecto de los resultados esperados pues hombre es un poco pronto porque todavía no tenemos resultados ¿no? de todas formas a mí me gustaría quiero decir una cosa y es que a pesar de que la gente es estupendísima y todo yo creo que a todos se aprende entonces a pesar de lo buenísimo que está siendo todo y tal creo que tenemos que partir de la base de que es absolutamente imposible llegar y besar al santo o sea yo nunca he conocido una práctica educativa que la primera vez que se aplique rinda al máximo de sus posibilidades entonces yo creo que debemos tomar conciencia de que simplemente el hecho de haber podido desarrollar una unidad didáctica multinivel es en sí mismo un éxito y también de la importancia que tiene tomar conciencia de dónde nos encontramos en ese continuo de aprendizaje que nos va a conducir realmente a terminar de impartir una educación inclusiva y también a conocer todos los factores que pueden influir en la puesta en práctica de las unidades didácticas multinivel para ver también todo lo que nos va a posibilitar mejorar y esto lo digo sabiendo además que las unidades didácticas que se han desarrollado tienen un alto nivel de calidad pero bueno quiero que todo el mundo que ponga en marcha las unidades didácticas multinivel tenga en cuenta que va a llevar un proceso si ya tienes experiencia pues a lo mejor te puede facilitar pero que el camino lógico sería que fuera pues ir con la guía que te da un continuo de aprendizaje que te va indicando cuál es el siguiente paso a dar pero y así se va mejorando a lo largo de ese camino que finalmente conducirá a la educación inclusiva pero que ya no queda en el aire no queda en el etéreo porque el instrumento de medidas te dibuja de alguna forma el camino a recorrer pues con esas ganas de seguir aprendiendo y estoy viendo además la cara de los profes que nos van a acompañar ahora y de mi compañera Inés yo creo que que ha sido ese plantar ¿no? para que la semilla crezca y como dices Asu muy bien es un proceso ¿no? en el que tenemos que seguir creciendo aprendiendo mejorando con todas esas ganas me quedo y sin más ay perdón creo que quieres decir algo perdón un momentito es que se me había olvidado comentar que aunque no tengamos estos resultados cuantitativos tenemos también resultados cualitativos podemos hacerlo ya y estos resultados cualitativos nos sirven también a nosotros para tomar conciencia de todo lo que nosotros como equipo de investigación tenemos que continuar avanzando también todas las actividades que tenemos que simplificar todos los documentos que tenemos que mejorar toda la información que tenemos que dejar más clara desde un inicio como que nosotros también estos resultados cualitativos nos van a servir para avanzar que también este análisis cualitativo del proceso nos ha permitido experimentar el desarrollar un proyecto de carácter sistémico contando con profesionales situados en los distintos niveles del sistema educativo y que hemos podido ver como esto enriquece enormemente las ideas y todo lo que se va aportando y todo lo que nos puede aportar todo el persona pues todos los otros de plena inclusión y a su vez también toda la valía hemos podido observar toda la valía de los equipos docentes todo lo que pues todo su trabajo la manera en la que lo desarrollan y que a nosotros nos ha gustado muchísimo porque nos sirve también como para ponerlo como un modelo de docente que abre camino y que además salpica es como que empapa o sea de alguna forma lo que quiero decir es que este carácter sistémico hace que el movimiento hacia la plena inclusión tenga muchísimas repercusiones sobre la gente que ve la marcha del proyecto en sí mismo por ejemplo desde la facultad todos los estudiantes que se han implicado que yo también les quiero agradecer todas sus aportaciones etcétera bueno ya no me rollo más muchas gracias Elika y muchas gracias a todos no sé si me pasa un poquito hablando demasiado pero bueno muchas gracias de nuevo vamos súper bien y muchas gracias por hacer alusión a ese análisis cualitativo tan importante que muchas veces los alumnos nos llaman la atención y nos piden que facilitemos esos materiales esos documentos que se entregan así que gracias por haber hecho esa aclaración a Zoom y ahora sí por no robar tiempo a los coles si os parece os dejamos con Inés que os va a presentar a los profesores que hoy nos acompañan gracias a Zoom a ti Elika bueno muchísimas gracias a Zoom muchísimas gracias Elika como han comentado ya las compañeras es verdad que este proyecto ha sido pues bastante diverso no solo por el ámbito nacional y la realidad de cada comunidad autónoma sino que ha reflejado distintas realidades de distintos coles entonces nos pareció importante que hoy en esta presentación pues contar con todas esas realidades diversas y por eso están hoy aquí el cole educación especial de Fundación Pulsima Concepción que nos acompaña Mari Carmen de su parte luego también está el CEIP Reino de Aragón por el que nos acompaña Elena López y luego hay un tándem formado por el centro de educación especial de Mario Exiliadora de Campo de Cristana y el CIP de Nuestra Señora de Pedro Muñoz los dos de Ciudad Real cuando hablamos de tándem es un equipo de un cole educación especial con un cole ordinario que han trabajado juntos y con un proyecto común que ahora nos contarán entonces bueno pues todos ellos han realizado trabajos estupendos y que ahora nos van a contar un poco más para poder aterrizar en la práctica y poder aprender de su experiencia así que primero os presentamos a Mari Carmen como decía del centro de educación especial Purisma Concepción que nos va a contar cuál ha sido su experiencia dentro de este proyecto Muy buenas tardes voy a ver si exacto a ver voy a empezar esperar un momentito compartir pantalla es que quiero aquí a la siguiente a la primera foto fotograma bueno ahora muy bien empecé al principio ahora disculpadme es las nuevas tecnologías no es lo mío el directo perdonando por Mari Carmen sí retomo la presentación hola buenas tardes muchas gracias sobre todo a Asun y a plena inclusión por generar este espacio que permite compartir nuestras experiencias educativas en torno al currículum multidivel como ha presentado bueno soy maestra en un centro específico del centro específico la fundación próxima concepción de la nada y ejerzo mi docencia en los programas de tránsito a la vida laboral en nuestro centro la enseñanza multinivel es un elemento clave y fundamental en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado es ampliamente utilizado tanto por los profesores de EBO como los profesores de transición a la vida adulta pero es a través de este curso donde nos ha permitido poner en nombre a nuestra acción educativa y enmarcarla en nuestro proyecto curricular nuestra ciencia educativa de la que voy a hablar en principio cuando empecé a preparar la charla no sabía si he tratado desde un marco teórico desde tratado desde la unidad didáctica pues no voy a tratar de cómo hago una tarea en clase y cómo trabajo en multinivel con los diferentes niveles de alumnado que puedo tener voy a contextualizaros un poco dónde se encuentra la transición a la vida adulta transición a la vida adulta viene de la normativa de la normativa del decreto de la Junta de Andalucía y la finalidad del programa es la vida independiente de la alumnado es a través de aprender a ser aprender a vivir juntos aprender a conocer y aprender a hacer aprender a ser desarrollar la personalidad para poder actuar con autonomía con autodeterminación y con responsabilidad aprender a vivir juntos a participar en el medio social y cultural aprender a conocer para comprender a través de las habilidades funcionales y aprender a hacer para practicar el conocimiento aprendido ¿cómo se lleva todo esto? a través de los ámbitos de experiencia en el ámbito de autonomía personal en el ámbito de autonomía social y formación para el empleo alrededor de todo esto gira sobre todo el bienestar físico el bienestar emocional las relaciones interpersonales el bienestar material el derecho a crecer la autodeterminación el desarrollo personal y la inclusión social con ello pretendemos desarrollar al máximo las habilidades de nuestro alumnado como veis el proyecto de transición a la vida adulta es un proyecto curricular muy abierto y flexible las características de nuestro alumnado el que yo tengo ahora mismo es un alumnado entre 17 y 20 años con diferentes perfiles de aprendizaje y desarrollo cognitivo este curso mi alumnado tiene las competencias curriculares del segundo ciclo de infantil y primer ciclo de educación primaria como veis nuestro alumnado presenta niveles de competencia curricular capacidades habilidades destrezas y estilos de aprendizaje muy diversos pero todos comparten la misma experiencia de aprendizaje cuando realizamos la programación de las unidades didácticas o proyectos educativos los mismos contenidos subyacentes y las tareas son las mismas los contenidos y las tareas son las mismas para todos se realizan en el mismo tiempo y en el mismo espacio lo que realizamos desde la heterogeneidad del grupo son las actividades los ejercicios y los recursos de carácter individualizado esto permite que el alumnado se sienta parte del grupo clase a nivel de anóptica os puedo contar que nosotros no hablamos de niveles hablamos de colores no hay nivel ni el primero ni el segundo sino que está el nivel amarillo el verde o el azul cuando vamos a diseñar nuestras programaciones de aula o las unidades didácticas nos fijamos en alguna serie de aspectos un aspecto muy importante que para nosotros es fundamental es el aprendizaje relacionado con las emociones como ya sabemos todos los procesos cognitivos en el aprendizaje van unidos a la memoria y esta a los recuerdos nuestro alumnado puede presentar dificultades para la atención la percepción la memoria la comprensión por eso es importante el tándem que se establece entre emoción y proceso cognitivo hay emociones que nos ayudan a aprender que es la curiosidad esto permite captar el interés del alumno y por tanto su atención sostenida la confianza en sí mismo permite superar pequeños objetivos a través del aprendizaje evaluamos en función de los procesos de sus logros de sus esfuerzos hacemos de guía y de acompañamiento para ir superando las propias metas del alumno confianza en los demás esto permite el trabajo cooperativo todos somos más que la suma de las partes cada uno aporta al grupo y esto lo enriquece evitamos aulas aburridas evitamos los diferentes proyectos son aulas dinámicas el crear aulas sin miedo el no sé no puedo el no valgo no tiene cabida en nuestro proceso educativo pero para ello trabajamos que el error el equivocarse no es malo no es una sensación de fracaso sino al revés son oportunidades de aprendizaje a partir de ahí avanzo a desarrollar conocimiento y adquiero nuevas habilidades no tenemos aprendizajes competitivos son colaborativos sino un aprendizaje donde todos participan según sus posibilidades intentamos crear como estás viendo aulas emocionalmente saludables para ello la enseñanza individualizada es muy importante cada alumno tiene su estilo de aprendizaje tiene su ritmo al cual debemos favorecer los aprendizajes tienen que ser también funcionales y significativos es decir que estén que estén en un contexto aquí estamos trabajando la masa de hojaldes estamos trabajando el rectángulo estamos trabajando que el rectángulo tiene dos bases dos lados más largos otros más cortos que vamos a dividir la masa en tres partes que de esas tres partes vamos a devolver a dividirla y van a salir nueve vamos a trabajar la correspondencia uno a uno es decir estamos trabajando en matemáticas los recursos que también nos hacen accesibles al currículum pueden ser recursos informáticos puede ser el producto que le da voz al alumno puede ser el periférico que permite trabajar con el grupo o puede ser individualizado cada alumno cada profesor adapta el material a las capacidades de cada alumno esa sería la base de lo que es lo que voy a explicar ahora yo lo voy a explicar ahora va a ser cómo aprendo cocinando este sería digamos el centro neurológico de la actividad y qué hacemos os voy a explicar los pasos que realizo a la hora y todo lo que estoy trabajando a la hora con la receta estamos trabajando la lección de la receta cada alumno escribe el que puede escribir señala el que puede señalar mira el que puede mirar y nos indica qué es lo que queremos que cocinemos ahí se está trabajando primero la autodeterminación se hace de forma individual y luego se expone en el grupo para evitar que son el copiarse uno al otro eso permite trabajar la individualidad la autodeterminación porque el alumno está tomando decisiones sobre algo está recordando porque nosotros que estacionamos cada semana y tiene que recordar qué recetas se han hecho está poniendo en función muchos procesos cognitivos una vez que hemos elegido la receta pues se hace por votación ponemos algunos se ponen para ver qué receta ha ganado por la que tiene más es la que gana la que no tiene menos pues no se puede hacer imaginaros el contexto utilizamos herramientas digitales buscamos la receta que ha salido ganadora esa semana entonces pues ya sabéis el que sabe lo que sabe escribir que maneja el ordenador lo maneja y el que no va buscando las letras en el teclado una vez que ya tenemos la receta hecha elaboramos la lista a la compra nosotros claro como cocinamos todas las semanas tenemos el frigorífico con alimentos hay que tomar decisiones hay que ver si el alimento que yo estoy presentando es apto para la receta que voy a realizar o no es apto tengo que ver la fecha de caducidad la responsabilidad y si me equivoco y cojo un objeto un ingrediente y pienso que sí y luego resulta que está caducado es decir trabajamos también por ese aspecto vamos a comprar este año no para qué voy a decir este año no hemos podido realizar la compra pero cuando vamos a realizar la compra trabajamos la inclusión la circulación la espera la atención los conceptos de caducidad imaginaros pues lo que es una comida comprar el dinero todo es lo que conlleva cuando llegamos guardamos la compra trabajamos los conceptos básicos espaciales abrir cerrar dentro fuera abajo cuando caduca luego te guardamos en el frigorífico en el armario trabajamos cosas de manera muy funcionales la receta una vez que trabajamos la receta utilizamos la pizarra digital el alumno que sabe escribir lo escribe el alumno que lo arriesga a través de lectura fácil luego hacemos reconocimiento y asociaciones de imágenes al objeto real vamos a cocinar pues tenemos que buscar el ingrediente cogemos el picto en este caso el que no tenga el que distingue la imagen le conoce el picto y tiene que buscar por el taller de cocina los diferentes ingredientes la higiene y limpieza aquí estamos trabajando la limpieza pero también estamos trabajando los pares los guantes son pares tienen 10 dedos pues estamos trabajando aquí muchos conceptos también aquí estamos trabajando empezamos a elaborar la receta vamos a hacer tortitas pues qué hacemos pues a cada plato tenemos que contar cuántos alumnos van a comer cuántos alumnos tengo que sacar cuántas fajitas tengo que poner encima del plato aquí estamos trabajando también que veáis estamos trabajando los colores el largo el corto el ancho todos estos conceptos aquí estamos trabajando en el trabajo en equipo aquí estamos teniendo el momento de degustación pues aquí pues si cada uno se sirve la cantidad correcta aquí cada uno habla si le gusta si no le gusta si está dulce si está salado si es una dieta adecuada si no sale una dieta adecuada recogemos y ordenamos como veis estamos ordenando estamos haciendo clasificaciones estamos haciendo sediaciones definimos la ropa blanca la ropa de color y una vez que hayamos terminado y hemos finalizado esta actividad hacemos los cuadernos los cuadernos están en función del cuaderno amarillo o el cuaderno verde este cuaderno amarillo pues tiene una serie de actividades la receta es la misma prácticamente la receta que hemos trabajado y cada uno tiene una serie aunque no nos está oyendo aunque no nos está oyendo Maricaran muchísimas gracias por esta parte terminamos luego de compartir y damos ahora paso a Elena Elena López que viene del CIP Reino de Aragón que tal buenas tardes Elena hola buenas tardes a todos bueno pues nada voy a cogerle entonces el relevo a la compañera del centro de educación especial y espero que luego pueda terminar voy a compartir también pantalla para ajustarme voy a intentar ajustar los minutos que teníamos un poquito asignados y así no me alargo bueno os voy a compartir directamente toda la pantalla que tengo aquí preparadito el powerpoint y esto lo hago pequeñito así no molesta ¿verdad? perfecto vale bueno pues y esto os lo muevo y así tampoco os estorba simplemente comentaros que nuestro centro es un centro de educación infantil y primaria ordinario o lo que llamaríamos ordinario y estamos situados en una localidad en una pequeña localidad de Zaragoza a ver bien por contextualizaros un poquito el cole es un centro público como os decía está en una zona rural pero muy cercana a polígonos industriales y a la ciudad es un centro bilingüe de los antiguos British Council y el nuevo Brit Aragón por tanto esto es importante tenerlo en cuenta porque todos los alumnos pertenecen al programa bilingüe tengan las necesidades que tengan y esto es un poquito complicado a la hora de atender a la diversidad es el primer curso en el que el centro se convierte en centro preferente para el alumnado TEA por tanto también es un año para nosotros muy importante en el que estamos realizando cambios importantes y bueno pues yo creo que este es otro de los aspectos que nos va a ayudar en un principio la unidad didáctica yo la comencé a diseñar con la ayuda de Asun bueno centrándonos en el aula de la que yo soy tutora pero lo que es cierto es que la he usado igualmente en ambas aulas tenemos un compañero por ahí hablando bueno que la usaban las dos aulas en las que en las que imparto docencia por tanto pues las dos aulas en este caso el segundo ciclo de primaria la han realizado lo único que adaptándola es su propia realidad son dos aulas realmente bastante diversas ya no sé si porque yo también busco esa diversidad o porque se ha dado esa circunstancia tenemos alumnado con problemas a nivel motriz alumnos con una discapacidad intelectual bueno importante alguno de ellos con un nivel de infantil si nos ponemos a poner edades mentales que no soy muy amiga de ellas pero bueno porque nos situemos tenemos alumnos con algunas dificultades en el autocontrol niños con bastantes problemas en la comunicación oral niños con dificultades en el lenguaje escrito algunas situaciones familiares complejas que afectan mucho a nivel emocional algún alumnado que ha estado pendiente de evaluación psicopedagógica pues porque presentaba una serie de conductas y de dificultades que parecían indicar que pudiera haber un Asperger o incluso altas capacidades intelectuales son dos aulas bastante bastante diversas entonces bueno la misma unidad didáctica se ha utilizado en las dos adaptándola a esa realidad para que sepáis un poquito las dos aulas cuentan más o menos con el mismo número de alumnos 23-24 contamos con un auxilio de educación especial cuatro horas al día es decir no llega a cubrir la jornada completa pero casi y bueno la intentamos compartir entre estas dos aulas en función de las necesidades tenemos un alumno con mayores necesidades como os decía que está a un nivel cognitivo en torno a infantil y por ello tenemos asignada media jornada de PT de maestra de educación especial pero como hay muchas otras necesidades en las aulas pues también tenemos otra compañera de educación especial otra PT que entra dos horas a la semana en un aula y un par de horas en la otra también tenemos el apoyo de la maestra de audición y lenguaje que atiende a este alumno tres horas a la semana en principio salvo a él todo lo demás es dentro del aula estamos trabajando todo el tiempo dentro del aula bueno yo en mi caso soy la tutora en el otro grupo no soy la tutora pero doy bastantes áreas he puesto un poquito porque sepáis de donde vengo porque creo que es importante yo soy maestra de educación especial tanto de formación como de experiencia laboral en todos mis primeros años y en esos primeros años he sido interina y es muy importante para mí esto porque me ha permitido pasar por muchos tipos de centros desde centros rurales muy pequeños en los que era tipo unitaria en la que tenías que dar clase a muchos niveles a la vez en centros específicos he trabajado en centros bueno de educación secundaria pero como PT bueno he sido tutora he estado itinerante hemos estado en muchos tipos de centros y eso amplía mucho las miras y te permite conocer a mucha gente y aprender muchísimo entonces yo es algo que me ha beneficiado a mí mucho y me ha enriquecido mucho terminé mi formación y hice el experto universitario en altas capacidades intelectuales que también en ese momento yo ya descubrí muchos aspectos relativos a esto de cómo crear actividades multinivel gracias a a esa a esa experto universitario sigo siendo estudiante y esto también para mí es importante porque al seguir dentro de de mis estudios tengo la suerte de poderme actualizar constantemente y ver cómo van evolucionando y evolucionando los planes de estudios y un poco pues más cercana a las nuevas investigaciones que si no continuaran mis estudios y además pues me permite estar en contacto con lo que mis alumnos sienten y cómo a ellos les llega lo que yo transmito porque yo misma estoy siendo receptora de aprendizaje he tenido experiencia con los alumnados en TEA he estado en todos los seminarios que he podido en tiempos y pues por eso quizá pues bueno antes de llegar a la función pública por la especialidad de inglés que es en lo que estoy ahora pues todo esto me ha aportado un montón de herramientas ahora mismo como os pongo ahí pues soy funcionaria y estoy por lengua extranjera por inglés en un centro bilingüe también esto me da muchísima libertad a la hora de como os pongo ahí de globalizar áreas porque doy muchísimas asignaturas diversas y esto a la hora de hacer un proyecto multinivel o una unidad de multinivel da mucha libertad porque puedo utilizar otro tipo de aprendizajes pues doy art ciencia science literacy valores la tutoría entonces tengo mucha suerte en ese sentido tengo mucha libertad para llegar a a mis alumnos y también cuento con todos mis compañeros maestros especialistas de diferentes áreas que son un gran apoyo porque esto realmente en equipo se hace muchísimo mejor bueno como empezamos para mi lo primero fue diseñar el entorno en el caso os voy poniendo algunas cositas y os explico esto de forrar paredes tiene un sentido importante y es que lo primero que creo que hay que hacer al llegar a ponernos con el multinivel es conocer de verdad a tus alumnos y sus necesidades y no hay nada mejor que hablar con los compañeros de otros años o leer expedientes en el caso de uno de los alumnos tiene bueno pues tiene un tipo de epilepsia en el cual busca patrones repetitivos ya sean cuadritos rayitas pues para lo que llamamos engancharse y entonces eso le produce un daño un daño que hay que evitar entonces mi primera medida fue una muy sencilla que es papel continuo y vamos a forrar las paredes de un tono agradable que nos va a beneficiar a todos porque un tono calmante nos va a hacer estar en un aula de bienestar y además pues evitamos que este alumno tenga que salir del aula cuando ya está demasiado cansado o cuando está demasiado estimulado y se nos está enganchando en todos los patrones repetitivos pero cuando os digo forrar paredes también fue mirar en mi ropa evitar la que tuviera patrones repetitivos cambiar la bata bueno pues saber con quién estamos trabajando creamos una zona teach no sé si conocéis el sistema teach el sistema de cajas el sistema de cajas está pensado por un alumnado autista bueno pues con autismo o alumnado TEA realmente nosotros lo hicimos de una manera muy sencilla con dos muebles que teníamos en clase una mesa un panel blanco delante las autoinstrucciones las bandejas hay una bandeja para la tarea que hay que realizar la bandeja donde dejamos tarea realizada y el digamos el premio pero es una zona de trabajo autónomo entonces es muy importante dos ideas la primera que en la zona teach es zona de trabajo autónomo buscamos que el alumno el que sea trabaje con autonomía libre de distractores y en segundo lugar es de trabajo autónomo no aislado es decir lo que se trabaje allí quiere decir que el niño lo puede hacer solo pero sigue teniendo que ver con lo que estamos trabajando en el grupo clase no es algo diferente sigue teniendo que ver con la unidad didáctica o sea no le vamos a dar a este niño algo a hacer totalmente diferente parto de la idea de que todos estamos dentro del mismo aula y todos tenemos que estar trabajando sobre lo mismo y también me parece muy interesante entender que cuando adaptamos un aula nos pensamos en los alumnos con más necesidades pero tenemos que ver cómo se puede beneficiar al resto del grupo clase entonces para un niño pocamos el caso que se despista con facilidad ese tipo de zonas le vienen muy bien y no tiene por qué ser TEA o un alumno en el que bueno las interacciones sociales le cansan le agotan porque tiene dificultades en interacción social le estamos regalando unos minutos de trabajo individual ¿vale? por ese mismo motivo esto de la casita luego creo que hay alguna imagen creé una zona de descanso ¿vale? antiguamente este alumno salía más del aula también porque el niño era más pequeño y bueno sobre todo después de recreos o si viene muy cansado necesita un lugar de desconexión sensorial entonces debido a COVID no era una buena idea estar saliendo a utilizar espacios comunes y esto me vino muy bien porque creé la zona para él y para los demás previa desinfección entonces cuando un alumno ya sea este niño que tiene más necesidades o ya sea otro está cansado le duele la tripa se le ha muerto el perro cualquier cosa que necesite estar solo o cuando me apetece estar con un compañero contándole algo especial un secreto o con el profe o bueno es un espacio como de recogimiento también hay disculpame Elena perdón que me interrumpa lo siento de verdad pero vamos un poco justitos de tiempo ¿vale? porque lo sé cuando quedan como 2-3 minutillos por si ves que hay alguna parte que podemos luego si de todas maneras podemos compartirla me avanzo ¿vale? para que puedan ver perfecto pues voy avanzando nada el ClassDoio es una herramienta que utilizamos de control conductual tiene un montón de de aplicaciones que bueno que utilizamos en la unidad multinivel se explicará mejor entonces cuando pueda Asun compartirla y pues tenemos muchas zonas pues con pictos ¿vale? esta si veis esta es la casita que se ve al fondo tenemos la auxilidad de educación especial y veis luego el interior que es donde está el alumno con esa luz la zona Teach como os comentaba con las bandejas pero tenemos otras zonas zonas en las que hay un alumno pues una necesidad de apoyo motriz pues es importante que utiliza tablet entonces le habilita unas bandejas para colocar su material y que sea todo más cómodo o carteles pues para pactar los premios en casos de problemas de conducta etcétera muy importante cuando empezamos con un grupo clase como en este caso y cuando empezamos con multinivel para mí es conocer realmente a los alumnos entonces nosotros lo que hicimos fue pues inteligencias múltiples enseñar a los niños cuáles eran sus inteligencias más fuertes y bueno con estas dos herramientas que tenéis aquí y algunas otras actividades de este modo a mí me viene muy bien para diseñar las actividades saber en qué fortalezas me voy a apoyar y saber qué aspectos estoy buscando desarrollar en cada niño y la unidad didáctica en sí es la primera que hice con ellos cuando los cogí se llama Planet Earth porque es de Science y bueno se dejó unas ideas que a mí me han sido de utilidad a la hora de crear actividades multinivel la primera que se puede realizar la misma actividad con objetivos muy distintos según el alumno los dos niños pueden estar haciendo la misma actividad y con uno estoy buscando un objetivo y con otro otro y no pasa nada está todo bien se puede realizar la misma actividad utilizando materiales y soportes muy diferentes luego hay alguna imagen se puede alcanzar el mismo aprendizaje usando diferentes canales ¿vale? para esto las inteligencias múltiples nos vienen muy bien el mismo aprendizaje lo puedo hacer desde el cuerpo lo puedo hacer desde una explicación oral lo puedo hacer desde un vídeo lo puedo hacer con cualquiera de los cinco sentidos o del cuerpo entero nos podemos apoyar en nuestras fortalezas para aprender y aprovechar otros momentos y otras actividades para desarrollar esos aspectos que son un poquito más débiles de nosotros y también en el grupo clase y podemos adaptar de una forma cuantitativa añadiendo o quitando o sea no pasa nada porque no sea todo cualitativo podemos añadir o quitar contenidos vocabulario objetivos ¿vale? como hemos las actividades que hemos estado realizando en la unidad os he puesto muy poquitos ejemplos pues una primera actividad motivadora un alien que les envía una carta en la que describe su planeta y les empieza a realizar preguntas que fue con la que abrimos y esta carta pues por supuesto llegó en diferentes formatos pues no es lo mismo el alumnado que puede escribir que aquel que tiene dificultades en la lectoescritura y lo puede hacer con ARA Word o con ARA SAC hemos utilizado la música gracias a nuestra compañera de música pues por ejemplo desde el área de música con ritmos musicales y en vez de usar las corcheas o las negras pues utilizando palabras relativas a la unidad que estamos trabajando de esta manera redundamos constantemente en el aprendizaje y además hacemos que al niño que es quizá pues más auditivo le llegue si creamos un cohete pues uno lo puede hacer en cartón otro lo hace en la mesa de luz otro lo hace con cámara en función de las necesidades también de los objetivos que yo estoy persiguiendo o bueno pues hemos usado el cuerpo mucho hemos vivenciado desde el propio cuerpo los movimientos por ejemplo de los planetas y aquí empezamos con el ampliar y si no recortar desde el básico uno es el sol y se queda quieto y soy el centro otro es la tierra y voy haciendo rotación y traslación y la luna corriendo detrás como una loca o alumnos con muchísimas capacidades que en su equipo pueden ordenar incluso los planetas en función de la distancia al sol entonces pues bueno porque viréis algunas de las imágenes pues hemos usado el sentido del gusto con las fases de la luna pero aquí por ejemplo algunos alumnos estaban trabajando en la inhibición de los impulsos porque no se podían comer la galleta hasta el final o hemos trabajado la motricidad fina o la propia pues la espacialidad esto está derecha hasta izquierda si tenemos que dibujar estrellas unos lo han hecho en la espalda del compañero porque tenían que trabajar pues eso el tolerar o tenían que hacerlo con gomitas o lo tenían que hacer con pintura de dedos la misma actividad con materiales muy diferentes o como veis aquí el cohete pues con la mesa de luz o con mi cartón o si estoy creando algo en zona teach como es el ejemplo que tenéis de la bola del mundo está creado en zona teach pero tiene que ver con la unidad no es algo aislado Elena perdóname que te cortes que no estoy sin tiempo perdóname vale tenemos un minuto porque si no vale pues bueno simplemente para terminar que todo todo lo todo tiene que trabajar desde la cohesión de grupo desde la empatía y el respeto y dar la mayor posibilidad de visibilidad posible a realidades de dentro y de fuera del aula de diferentes tipos de discapacidad de diversidad funcional y entonces para muestra simplemente os dejo esto que son dos segundos que es que nos presentábamos en lengua de signos en nuestra actuación navideña tras haber estudiado los cinco sentidos veis a fondo está el trabajo que hicimos del planeta tierra y las constelaciones y como habíamos trabajado la sordoceguera pues esta actuación que iba destinada a nuestros ya llenos de la residencia que es un proyecto intergeneracional con la localidad pues ellos se presentaban en lengua de signos entonces os dejo que se presenten y que se despidan ¡Buenos días! ¡Somos los alumnos de primaria de tercero! Nada, simplemente esto era ¿vale? Muchísimas gracias Elena Nada, a vosotros y... Ha sido precioso Perdónanos, perdónanos que sabemos que es súper difícil ceñiros a tan poquito tiempo y que tenéis muchísimas cosas que contar si te parece a lo mejor hay gente que te quiera preguntar en el chat y les puede remitir a vuestra web o lo que sea Perfecto Perdónanos Gracias Bueno y ahora por último van a contarnos su experiencia Débora y Gustavo que como os hemos dicho antes han participado en un tándem del Centro de Educación Especial de Mario Auxiliadora de Campo de Criptana y del CIP de Nuestra Señora de Los Ángeles cuando queráis Buenas tardes el anfitrión no me deja compartir Ahora mismo te damos de bola los controles para que podáis ya los tienes me parece Aquí está Bien pues mientras se va abriendo os cuento entre Gustavo y yo os vamos a contar qué tal ha sido nuestra experiencia en esto del diseño multinivel es la primera vez que abordamos un proyecto de este tipo aunque en realidad nos hemos dado cuenta que lo que hemos hecho ha sido renombrar muchas de las cosas que veníamos haciendo desde hace tiempo sobre todo desde el Centro de Educación Especial y bueno os cuento muy brevemente cómo surgió esto cuando vimos la posibilidad de lanzarnos en esta aventura del currículum multinivel recurrimos al CEIP Nuestra Señora de Los Ángeles desde el cole Mario Siliadora porque ya habíamos tenido alguna experiencia con ellos con alumnos en combinada y sabíamos que era un grupo de profesionales que se podía que le apetecería y que trabajaríamos bien juntos en este sentido La unidad que hemos diseñado teníamos muy claro que la queríamos poner en marcha cuando el COVID nos condicionó como ha condicionado la vida de toda la humanidad le dimos un giro al planteamiento y lo que hicimos fue en lugar de llevar a los alumnos del Centro de Educación Especial al cole ordinario que era lo que en principio habíamos pensado hacer decidimos llevar a cabo la unidad de forma paralela en los dos coles y establecer sesiones en las que conectaríamos los dos centros para irnos contando el proceso y también para establecer pues vínculos con el trabajo que fuera surgiendo Muy brevemente os cuento que el cole de Educación Especial Mario Siliadora pertenece a Spana a una asociación que tiene otros recursos y el cole es uno de los más importantes escolarizamos a alumnos desde pequeños de infantil casi todos en combinada hasta la etapa de Transición a la Vida Adulta donde los alumnos pueden escoger entre cinco perfiles profesionales esta cocina lavandería oficina alfarería y en donde yo trabajo yo soy la tutora del de Agrojardinería y hacemos una función importante como sabréis todos los que pertenecéis al movimiento asociativo como servicio de asesoramiento y apoyo favoreciendo el proceso de inclusión de los alumnos con necesidades o con barreras para el aprendizaje en los coles ordinarios y pues prestamos apoyo a los profesionales y ayudamos a adaptar material e intervenimos cuando es necesario en los coles Gustavo si quieres bueno sí pues yo os cuento qué tal a todos y a todas os cuento muy brevemente Gustavo comunidades de aprendizaje de Castilla-La Mancha el ser comunidades de aprendizaje lleva implícita en la organización del centro pues todo lo que tiene que ver con la inclusión la participación de la comunidad la interacción entre iguales pero no solo entre iguales sino también entre distintos miembros de la comunidad educativa en nuestro centro entran voluntarios constantemente al centro a trabajar o a desarrollar actuaciones educativas de éxito que es en lo que se basa en las comunidades de aprendizaje de tertulias literarias dialógicas a grupos interactivos este año evidentemente esto se ha tenido que ver paralizado y entonces pues estamos un poquito extraños porque nos quedamos ahí en el proceso ese de transformación y bueno y resaltar que en nuestro centro en la clase de sexto de la que yo soy tutor somos 15 alumnos la que hemos desarrollado esta unidad didáctica no hay ningún alumno con dictamen ningún alumno pero sí que tenemos muchísima diversidad llevamos alumnos con un nivel curricular de tercero hasta sexto y sobre todo tenemos mucho alumnado tenemos aproximadamente el 70% de alumnado de de Niagitana con lo que está digamos diversidad bien asociada a razones socioeconómicas y culturales incluso a razones de desigualdad de género y bueno nos parece muy importante trabajar desde una unidad multinivel y la verdad que también ha sido muy gratificante el trabajar en tándem con un colegio de educación especial porque las conexiones de nuestros alumnos con los alumnos del centro de educación especial eran súper motivadoras los alumnos estaban deseando y la verdad que la unidad ha sido muchísimo mejor por esa motivación y esa expectativa que los alumnos tenían a saber que estaban desarrollando algo de manera paralela con otros alumnos en este caso unos alumnos que cuando nos conectábamos la primera vez les sorprendió mucho porque eran alumnos adultos les decían Gustavo si son son mayores son mayores bueno ellos la verdad es que ha sido muy gratificante y muy enriquecedor en ese sentido y bueno y ya no menos de más bueno tal vez destacar que en nuestro centro estamos dentro del proyecto Carmenta con lo que cada alumno trabaja con una tablet y eso también da mucha facilidad a la hora de trabajar multinivel porque puedes en muchos momentos pues trabajar diversas actividades cada alumno a su manera y con su nivel curricular si quieres en cuanto a los perfiles de nuestras clases hablando ya en común de todos los alumnos que han sido los beneficiarios más directos de esta unidad teníamos que tener en cuenta la super heterogeneidad que había juntando los dos grupos porque contábamos con alumnos que iban desde primero de primaria a sexto de primaria en cuanto a contenidos a trabajar contábamos también con un alumno especialmente con conductas desafiantes muy violentas en ocasiones ritmos muy diferentes de aprendizaje el riesgo de exclusión social al que hacía referencia Gustavo de sus alumnos y luego tenemos también a un alumno con SAC que tiene algunos gestos naturales y utiliza habitualmente comunicador y un alumno con miopía magna que requiere que todos sus materiales estén adaptados y muy ampliados para que pueda acceder a ellos con facilidad y dentro de las fortalezas de nuestros chicos y nuestras chicas pues que son es un grupo generoso y trabajador que están muy motivados por aprender a pesar de todo lo que contábamos antes que son muy hábiles y además de lo que veis ahí teníamos un súper centro de interés común que era que nos encanta la jardinería y que en el cole de Gustavo iban a este año tenían como proyecto crear un huerto escolar con lo que vimos la oportunidad ideal para empezar a trabajar no me voy a entretener para no gastar tiempo en esto que sería el respaldo teórico de la unidad y vamos a la metodología que es lo chulo que veamos a los chicos esta es nuestra unidad que ha tenido que ver con las unidades de medida hemos querido desarrollar esta unidad partiendo de los contenidos de sexto y multinivelando a partir de los contenidos marcados por el currículum ordinario para sexto de primaria nuestra temporalización la unidad se llevó a cabo en febrero en principio teníamos planteadas ocho sesiones pero luego vimos conveniente ampliar algunas más para reforzar aprendizajes y si te parece Gustavo empiezo por la tarea auténtica perfecto nos inventamos no recurrimos a la historia de que en el cole de Gustavo como iban a hacer un huerto escolar y nuestros alumnos eran especialistas en algo jardinería ellos nos lanzaban el reto que sería nuestra tarea auténtica de que nuestros alumnos les asesoraron como veis ellos nos pedían ayuda y entonces nos planteaban que querían ayuda y entonces los chicos de mi clase recogían este reto y utilizando material de este tipo como el que vais a ver les ayudamos a estructurar pues eso qué reto nos ha planteado el cole de Gustavo qué tenemos que preparar y qué necesitamos aprender todos los materiales que hemos creado para esta unidad están diseñados por un lado para lectoescribir y por otro lado para los chicos y las chicas que necesitan apoyos visuales que necesitan pictogramas todo el material está diseñado en las dos vertientes chicos nos quedan dos minutillos no quiero perdonad por interrumpiros pero nos quedan dos o tres minutos perdonad el vídeo donde recogíamos el reto y decir eso que los chicos asumieron con gran ilusión esto porque como ellos eran expertos pues lo iban a saber hacer muy bien os mostramos cómo hemos hecho la adquisición de conocimientos todo muy adaptado recurrimos a vídeos de youtube que hicimos a propósito para esta unidad documentos os pongo un ejemplo de cómo son los documentos que hemos creado hemos generado absolutamente todo el material en lugar de recurrir a los libros de texto hemos generado todo el material y como os digo siempre en dos vertientes con pictogramas para los alumnos que así lo requieren y con lectoescritura luego os enseño también algo de material de apoyo que hemos creado mucho material manipulativo muchos materiales de de apoyo para para llevar a cabo las actividades por ejemplo abro además de todo este material yo hablo por el centro de nuestro centro seguramente esté disponible este material en nuestro centro después se ha utilizado por los alumnos de cuarto de quinto de primario o sea que esta unidad didáctica ha dado pie o sea que se puede utilizar por otros niveles sobre todo todo el material que hemos creado ya vale habéis dejado de compartir entiendo que que ha terminado ya la presentación Débora y Gustavo no no se me ha ido bueno no os preocupéis como íbamos un poco justos de tiempo si con alguna conclusión final bueno con la conclusión final vale si vale si como conclusión pues decir que ha sido una experiencia motivante que ha sido un placer contar con tantos profesionales implicados en esto y que gracias al buen clima y al trabajo pues ha salido una unidad en la que hemos generado muchísimo material y que estamos viendo que es útil para como decía Gustavo utilizarlo en muchos niveles y también en el cole de educación especial y bueno nos hubiera encantado que la inclusión hubiera sido más real que hubiéramos podido ir al cole ordinario para hacer las actividades juntos de esta forma solamente hemos podido compartir el reto y bueno solucionarles a la clase de Gustavo el tema del huerto a través de nuestra intervención pero vamos quedamos emplazados para seguir trabajando el año que viene en situ y que vayamos allí a hacerlo de verdad si queda pendiente sabemos que esto es un comienzo porque el año el año siguiente seguiremos el año que viene el curso que viene seguramente trabajemos alguna otra unidad y hagamos una visita si podemos y nos conozcamos personalmente los alumnos esperemos que esto se pueda llevar a cabo bueno pues muchísimas gracias por el trabajo de este año por esa red tan bonita que habéis creado y habéis hecho un trabajazo incluso siendo un año muy complicado o sea que enhorabuena y muchísimas gracias por compartirlo también con nosotras hoy gracias queríamos dar paso antes Mari te quedaban dos minutillos que como hemos tenido este problema técnico no sé si estás por ahí si quieres danos también como una pincelada al final de vuestro trabajo vale yo si seré muy breve porque he visto que lo del tiempo pues nada habéis visto que había un cuaderno de un color y otro cuaderno de otro color que se trabaja lo mismo pero adaptaba al color de cada chico a la capacidad de cada chico y como habéis visto que ya comentaros que a través de eso hemos trabajado de todo lo que os he explicado las diferentes capacidades hemos trabajado también las diferentes competencias hemos trabajado como habéis visto competencias matemáticas competencias de lingüística la competencia digital es decir que la verdad que el currículo multinivel te permite cuestionar mucho de los aprendizajes y que ha sido una experiencia compartir este espacio con vosotros es muy interesante y muy enriquecedora que muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres y muchísimos perdones a ti Mari Carmen pobre que te has quedado ahí pero bueno se ha visto prácticamente toda la presentación que tenías hay una pregunta que ha hecho alguien al principio cuando estaba hablando Asun que es muy pertinente a cuenta de escucharos ahora lo que estáis diciendo que preguntaba ¿quién puede formar parte de la red de currículum multinivel? preguntaba Rafaela y le hemos dicho luego lo preguntamos al final si queda tiempo entonces a mí me parece también súper interesante ver como todo este material que habéis generado uno de los objetivos ahora Asun me puede corregir que tenía la red de currículum multinivel era generar contenidos que pudieran ser compartidos entre centros ¿no? entonces sería súper interesante que pudierais compartirlo yo os animo a que pongáis ahora os vamos a poner la web de la red de currículum multinivel y os animo a vosotros a los tres coles a los cuatro docentes a que pongáis vuestra referencia de vuestro colegio la vuestra personal por si la gente que nos está escuchando se interesa y piensa oye pues estos compañeros ya han hecho una unidad didáctica interesante pues la voy a aprovechar esto era un poco el objetivo ¿verdad Asun? sí sí efectivamente sí yo me voy con muchísima pena me queda enganchada en todas las presentaciones os quiero dar la enhorabuena realmente lo habéis hecho fenomenal y de todas formas yo creo que vamos yo no sé Amalia pero es que a mí me encantaría poder dedicar una sesión para ver realmente con toda la tranquilidad que merece las unidades didácticas que hemos tenido que estar viendo hoy de trancas y barrancas porque hoy era un poco como para dar a conocer que se estaba cociendo algo pero yo creo que todo lo que hemos visto merece su tiempo merece su sesión yo es que lo he disfrutado muchísimo y de verdad que os doy de nuevo la enhorabuena pero no sé si podríamos en las sesiones que nos quedan del proyecto dedicar una sesión completa a ver con detalle este trabajo tan interesantísimo y tan bien logrado que estamos viendo lo hicimos ya con el Colegio Público Aragón que lo estuvo contando Elena estupendísimamente también hoy lo he hecho de nuevo pero yo si os parece bien y todo es que como sabéis como ha dicho Asun muy bien los ritmos de los colegios que estáis participando son diferentes entonces a la hora de seleccionar colegios para poder contar hoy pues hemos contado con la gente que tenéis el trabajo muy avanzado y que oye que podíais contar la práctica muy bien desarrollada estamos seguras de que en junio habrá muchos colegios del pilotaje que ya tendrán bastante avance y podremos hacer una sesión conjunta y en septiembre seguro que ya hay muchísima gente que tiene planificada la unidad para implementar en el curso que viene o sea que hay muchas oportunidades de compartir Asun seguro sí porque incluso en mayo y junio en sesiones de mayo y junio podríamos tirar alguna sesión más o no es posible pero te importa que lo hablemos eso en otro sí perdóname perdón 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 sobre todo porque la gente que está lo mismo no sabe ni de qué hablamos sí bueno perdón en enhorabuena y muchísimas gracias por vuestra participación que lo habéis hecho excelente muchas gracias han estado fenomenal todas las exposiciones aunque sabemos que no se ha dado tiempo a teniros a contar todo lo que queríais porque era muy poquito espacio o sea que prometemos que generaremos otros foros donde lo podáis contar como se merece así que bueno pues nada despedimos este seminario sentimos muchísimo el fallo técnico que ha interrumpido la conexión pero como sabéis que esto es magia de la tele que luego lo montamos y aparece cortadito y nadie se da ni cuenta mañana lo podréis ver en grabación todo seguido y bueno pues nada solo recordaros que los cuadernos de buenas prácticas ya están disponibles en la página web de primera inclusión os los hemos ido poniendo en el chat que los compañeros y compañeras que han contado esto están en los colegios no quiero decirlo mal purísima concepción de granada maricarmen reino de aragón en zaragoza que ha estado elena y maría auxiliadora de campo de cristana y el tape de nuestra señora de los ángeles en pedro muñoz que son los compañeros de ciudad real por si queréis indagar por ahí en estos colegios y preguntarles lo que queráis así que nada muchísimas gracias a todos los que habéis estado a su muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos muchas gracias a vosotros muchas gracias